La Gaviota Encantada Al fin, la gaviota encantada se posó sobre un roquedal frente a la cueva de Kul, el dragón milenario que conocía el secreto de la piedra. Sidna penetró en el sombrío túnel y antes de que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, apareció una forma rugiente. Todo su espíritu se estremeció de terror y su alma de inquebrantable fe quizá dudó por primera vez. ¿Qué busca una mujer aquí? ¿Qué quieres? aulló el dragón. Su voz consiguió hacerse audible en la tensa atmósfera. Soy Sidna, hija de Tabó y Sakti, de la tierra de Gione, y me ha mandado aquí Mat, la hechicera. ¿Y qué es lo que buscas? insistió el dragón, la piedra resplandeciente. Kul rió desagradablemente, luego tronó. Mujer, ¿sabes lo que dices? Muchos han buscado ese tesoro y han perecido. Pero eran hombres, ¿te das cuenta? Guerreros. Todos. Todos se perdieron allí. Kor, el saltador de Skutari. Had Dogaf, que podía respirar nueve días y nueve noches bajo el agua. Él y Els, los nietos del rey de Magor, a quienes ningún enemigo se podía oponer. Todos ellos desfallecieron y murieron. Y esta fue su última empresa. Sin embargo, yo lo he de conseguir, insistió obstinadamente la mujer. Entonces el dragón se irritó mucho más, porque desde tiempo inmemorial estaba obligado a dar una oportunidad a los arrojados y a someterlos al acertijo. Así que tuvo que tragarse su ira y dijo, En la pradera es más veloz que las gacelas y que el viento. Y en la vida, descalabra sin armas a los hombres. Es un guerrero invisible anterior al diluvio. Y aun cuando los dioses desfallezcan, él permanecerá erguido. El silencio recayó sobre la cueva. Y Sidna meditó despacio. Sabía que su vida dependía de la respuesta. Que el dragón devoraba a los que eran incapaces de resolver el acertijo. Transcurrió una eternidad y ninguno de los dos habló ni se movió. Kul deseaba atacar de una vez, pero le estaba prohibido hasta que ella diera una respuesta equivocada o se rindiera expresamente. Las estrellas giraron en el cielo antes de que los labios de la mujer se movieran para pronunciar una sola palabra. El tiempo. Los ojos del dragón se encendieron de ira. Y se removió lleno de frustración. Pero aceptó su deber para quienes resolvían el acertijo y cumplió una vez más lo que le había sido ordenado. Está bien, mujer, dijo al cabo de un momento. Entrarás en las siete estancias de la cueva y te enseñaré cómo luchar contra el poseedor de la piedra. Aunque después seguramente preferirías que nunca te hubiera instruido.